Buenos días y bienvenidos al avance de lo que veremos hoy en el capítulo 18 de la moderna. Suscríbete y no te pierdas nada. Después de ver el desmayo de Íñigo veremos cómo su estado de salud son la disculpa que necesita Carla para marcar su territorio en la vida del gerente de las galerías. A pesar del interés de Matilde por saber cómo se encuentra su antiguo amigo, Carla no está dispuesta a dejarla entrometerse ni lo más mínimo, y así se lo hace saber. Tras la caída de Íñigo en medio del salón, Matilde acude a socorrerle, pero Carla le deja muy claro que aquel no es su sitio, y así se lo repite ante don Jaime cuando la dependienta acude a ofrecer su ayuda en lo que puedan necesitar. Las dos mujeres de la vida de Íñigo convierten la tensión que han mantenido durante las últimas semanas en un enfrentamiento por ocupar el lugar que desean en la vida del ahora convaleciente joven. Carla se hace con el control de la situación y no se despega del lado de Íñigo. Don Jaime ha visto la herida de su costado y sospecha de los asuntos en los que anda metido su ayudante. A los pies de su cama las preocupaciones van en aumento para la esposa de Morcuende. Don Jaime le confiesa que la policía ya baraja el asesinato como motivo de la desaparición de Balbín y deja caer que han encontrado alguna pista. Se avecinan problemas para Carla mientras don Fermín está inmerso en su propia investigación. La pluma estilográfica que ha faltado de su escritorio tiene un gran valor sentimental para él. Triste por la pérdida, moviliza a Teresa para tratar de localizarla. Las sospechas no tardan en recaer en Marta, que luce un elegante pañuelo nuevo y le ha comprado un regalo a Antonia. Si su situación es humilde, ¿de dónde ha sacado el dinero? Por otro lado, los secretos continúan enturbiendo el matrimonio de Trini y Miguel. Las atenciones del librero a Teresa son cada vez más frecuentes. Así se lo ha pedido su mujer para conseguir un buen ambiente de trabajo en la moderna. Pero Trini no ha medido las consecuencias de sus decisiones y está realmente celosa de las atenciones de su marido. Mientras Cañete y Elías tratan de convencer a Miguel para que salga con ellos de fiesta a conquistar otras mujeres. En la corrala, el carácter servicial de Manuel, ha ganado muchos amigos. Su colaboración para arreglar las tuberías le ha dejado un muy buen lugar ante la familia Garcés y no tarda en convertirse en uno más dentro del piso. A la vez que la amistad entre Luisa y Emilio está en peligro, no sólo por el rechazo de Raimundo, que está cambiando a su hermano, sino también por la existencia de él para que la hermana de Matilde se matricule en la escuela de arte. Luisa se enfada y corta relación con su vecino. ¿Será un adiós definitivo o hay esperanza para estos amantes de la pintura? Esto es lo que nos espera hoy en La Moderna. Suscríbete, no te pierdas nada y te leemos en comentarios.